Fede Bueno, hola a todos gente, soy Fede, estoy con Wanchi Hola, que dices? Vamos a jugar Silent Hill 3 Segundo intento Eso fue mal viaje nosotros Si, si Somos muy colgados Sabe Acá tenemos la gata del Fede, que está medio alzada A ver Y esta gata tiene un cuchillo Exacto ¿Puedes poner una pistola? Bueno, como no ¿Puedes hacer la cabana? Ok, ok A la izquierda A la derecha Y ahí corren Ahí corro No, mi hijita Yo creo que igual que me maten estos bichos ya está Pa, jodida mordida la pegamos Si No, pero no hagas eso, termina el maldito No, empieza de vuelta, ¿te acordás? Si me matan estos Si Tú no sabes, dispare el morro, que no ¿Por qué corriste? No, dale, corre con el otro lado Tenía que... no No, no era subida allí Era un otro viaje Ahí, ahí La cámara se me puso al revés Si Ahí lo subo de vuelta Acá No, no, no En la puertita de más adelante Ahí Eso Ahí vienen más bichos Ah, para, no, para No sé si terminaron las balas Dale, levantate Corre, 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 corre Por ahí Solo corre, corre Por ahí Ah, para Ahí me despierto Si Ah, pero mira aquello, boludo Bonito viaje Bueno, esto Descanso, porque ahora tenemos que esperar que nos siga el Si Eso es lo detective Sí Es probablemente nos deja ir al baño Si Pero nos encierra Si En un estrés O En un momento de... Relax. Ese collar cumple una función. ¿Si? ¿Tiene su cara o no? No, se lo dio el padre. ¿Pero sabes que dice algo? Un viaje o un detective. Mirá, ahí está el detective. El detective busca rubias. De cosas. Eso es yo. Sí. Lo siento. Lo siento. No conseguí la marca que me pediste. No tenía la cosita. No, no. 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 No, no. No, no. No. Oh, alguien que quiere conocerte Amigo, amigo Gorila ¿Estás seguido? ¿Tengo que gritarme? Sorry, aguantaré aquí Porque ni cagada ¡觀ada! ¡Qué linda! ¿Por qué dejame grabar después? No, antes por qué vamos a cagar a ver. A familiar. Regragado. ¿Quién? Acá nos volamos. Mejor una. Madhash empieza a correr. ¡Uy, sí! Corre muy textil. ¡Vamos al plato! De frente, no se lo por acá. Así que caerá por acá. Derecha, derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Y de frente. I en la Internet... Para panadría. No, para panadría, pero... Sí, sí. Es que vi la idea. de otra vez. Sí, tío A ver les chupa la cabeza, ¿no? Igual nunca le sacó un pedazo, ¿no? Sí Tampoco Mátalo, mátalo, tú puedes Ah sí, dale ¡Police! ¡Dispárale! ¡Esa! Otro mar Oh oh Para que demoran palma Sí, sí Un gran sitio ¡Joder! Es la cosa Ah, ese juego estaba bueno también Sí 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 Y... Y... De todo hay una película Prácticamente Y de casi todo hay un juego Sí Sí Mirá, una puerta Una puerta, otra Jajaja Sí La puerta 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 No tenemos nada Y acá tengo... Y acá tengo... Un tatuazar Guardacán O el pedazo Es él Oso No quiero que está vale Sí, sí Vamos a tratar de guardar la panadería No se puede La panadería Ah, sí Andá a la panadería Y volví a la puerta No, no, no Es... ¿Quién coger la pieza? Sí Es sólo pan ¿Y qué más va a haber en una panadería? Arroz Leche Yogur Cocoa No, ese va acá Ajá Qué más fácil En nuestro país Las panaderías son almacenas Son completas A ver, supongo... Mirá, te digo que está todo cerrado Esa puerta Solo para que vos intentes abrirla Y te chocas No, pará Había una que estaba abierta Que tenía el perro aquel Que me mató Ah, tenés razón Esa Me mató Fue de puta Dale, perro Que estuvo Tu... Eras tu un cargador Como un... ¿Qué hay tan importante En la llave? Esto Oh, sí Estoy a lo dale Que hay algo muy fue de puta Parece que no había nada Un cargador al peto Que fue de puta Tengo... Tazajo de terneros Ah, eso destróe a los bichos Ahí vas Wanchi es el... Esperto entre comillas Ehh... Un tanto de poco coche Jejeje Un buen... Ser o no ser Un kilato Oh my god, han hecho venir hasta aquí Ay, boludo Oso Allí, bala Ahí, a la marca Bebida Bebida Isoténica Curación No Calcula Viste, acá hay unas llaves No Pero... Mirá lo que dice Ha caído algo entre la mesa y el suelo Creo que tal vez se hubiera llaves Esto es la función de las pinzas ¿No? Si Poner las pinzas El inventario Entonces... Pedro, mirá la teriza Perfecto... Ah, viste como era para eso ¿Viste como eran las pinzas? Otra vez no pude No pude El juego del Marley Está agobiado Es de calcular que sí Mirá que loco Dale muchachos Dejá de mirar tanto la pinza La pinza madre Tengo la llave No tenía... En serio ¿Con quemar? Polvo Polvo Hay más polvo Ah, la mierda Si, si, si Bueno, guarda antes de desartar Si, ya lo dijiste, guarda la martilla Machaca ¿Guardamos arriba? Si Si Van 5 minutos Mirá tu Seguro ¿Qué? ¿Eso es mentira? O es una hora ¿Papá que es la hora? Si Muy bien Entonces, pará un poquito Ah, no, entrá, entrá, entrá Bueno No hay detrás Y fijate en el mapa donde hay que ir con esa llaga Están... Mirá, yo creo que... Ah, no, acá Es el primer piso, ahí donde está Yo creo que tenemos que venir todos pa' acá Ah, ahí, mirá, y acá no subís de piso Ah, mismo Y es solo ahí pa' delante, ¿no? Acá encontramos el perro Si Y... Si seguimos camino, camino, camino Seguimos acá, subimos y ya estamos, no sé Trasar piso Ajá, tenés razón Es que no hay otra salida Y en el tercer piso Tercer piso Acá están las escaleras que conectan Si Así que es por ahí, no? Es de satire Dramatismo Que corremos Dale, dale Es que tardó a hablar Ay, muchacho Ay, muchacho Ay, muchacho Eran tres, no era uno Tiempo acá, ¿no? Si A ver, esto pone como en pausa Sí Supuestamente ahora tenemos que doblar Están las escaleras, ¿no? Si, pero esas son las que bajan, creo Acá Oficina No puedo abrir la puerta Allá está Dale, que te vienen los atrás, boludo Estas son las que llevan atrás, ¿sí? Sí Maestra A ver, el mapa Resulta Ah, recién cuando Resulta que cuando yo toco las puertas las va tachando recién Ahí va Entonces, probá con esta puerta Pará, mirá Ahí volvemos donde está Acá vamos a la parte, ahí está la panadería Si Conecta con este Y eso sí, sube ahí arriba Y acá hay unas escaleras mecánicas Si Así que todo por acá, por la derecha Si, si Entonces Hay que entrar, hay que correr hasta el otro extremo, ¿no? Si Si Permiso No, por acá No, no, no Si, es por acá Ah, cierto A ver si Entonces resulta que todo por acá dijimos, ¿no? Todo derecho Panadería Wakihashi Permiso Maripitonga Está girando un círculo Si Resulta que nunca vi como Ah, porque está cerrado, boludo Claro Otro por acá Para que quede Prefiero a los animales estos que hay A los enormes, por si No, esto tiene esa puerta Por gusto, nomás No No, me gritas No importa, ya quedo atachado Como un puerta por puerta ¿Alguno va a... No me fijé, no me acuerdo si leí algo Porque ya no leía Está roto Alguno tiene que ser Debe atar con llave Si Ahí donde está el perro A ver si ahí no importa No Ahí agarraste el coso, ¿o qué? El tazajo No lo vas a usar, no es contra estos bichos Sirven Pero Se termina de toque Quiero dejarlo para ver si hay algo más venza Porque esto lo esquivo, si no, no? Acá vi mi agarré Y... para adelante? No, para adelante será Ahí me paré, o no? Ahí ¿Dónde está? No No, rota Puta madre, boludo No Dejame pasar Nada más lo guardamos en un punto Si Eso Bueno, voy a seguir por acá abajo Lo que hay ¿Eh? ¿Vas a atargar? No, por fuera no Estaba en las cajas aquellas que no se podían mover Bueno, acá no hay ninguna puerta que pueda abrir Si no, entonces... Amenda un poquito el inventario A ver Yo también Hay una etiqueta en la llave que dice Mis... Bestsellers 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 Bestsellers, si Jejeje De una librería A ver Ah, tenemos que editar Así que es para allí nomás Volvemos a... A donde estaba el... A donde estaba el... La puerta de la escalera Esta no, esta Esta Esa es la tonada de ti Debe estar por acá Veamos un cartel que dice Mix Bestsellers No? Casi Casi Acá Ahí Ahí está, boludo Que bien Vamos Tranquilidad Paz de amor Si, hay muchos libros La energía de Shakespeare Jack Sparrow Bailas del otro lado De Shakespeare Si, balas Espera, agarraste muchos libros Y esos libros Pone el inventario Así que era el primer Tiene números Si Vamos a combinarlos A ver si se puede Si que hay combinado Para Al pedo No importa No importa, boludo Es horrible Pero ellos forman una imagen Usar no se puede Esta combinación no tiene sentido Hay que buscarle un sentido De 5 Si De 5 De tan seguro estas Demasiado Vamos a examinarlo Este tiene un 5 Y parece el primer número Ah Hay que formar Con esto Si Este es el 2 pero No tiene nada de avance Un 7 Este va con el 1 Este es parte del 7 Si Pero cual es la primera Este el 6 Este es el 1 Este es el 1 Este es el 1 Este es el 1 Qué obvio O se combinaran de a 2 Ah, se combinan de acá. Estoy haciendo todo mal. Seguí cuatro. Este era el siete, la primera parte nada. Sí. Este con este. Sí. Vamos a dejarlo para después entonces. Sí, sí. Bueno, entonces... Per. Ah, ahí está. Ah, arranca con el cinco. Después un siete. Seguirá. Después un tres. Haceme el favor de buscar la contraseña. Jajaja. A ver. Este es el primero. Hiciendo un cinco. Cinco. ¿Eso qué? Es otra terminación del cinco. No, no creo. El cinco está completo. Ah, no. Le falta una punta y una vueltita. Esto es una vuelta. Pero un cinco no sería así. No. El siete. Ahí. Un cinco. Un tres. Ah, ahí va. Cinco. Esto acá es la vuelta del tres. Ah, lo que estaba allí. Sí. Cinco, tres, siete. Vamos a probar. Pero le falta otro número. Puede ser así. Cinco, cuatro, tres, siete. ¿Y dónde eres hoy? Debería abrirse solo. Fijate, a ver. Cinco, tres, siete. Seguí buscando. Son más números. Estoy seguro. Estoy seguro. A ver. A ver. Entonces, este arranca con el cinco. O... O... El siete. El siete ahí. O... Cinco, tres. O... Será más un cinco, un siete. Uno, será? Ah, no. Esperá. Cinco, tres, uno. O... Cinco, tres, uno, siete. Sí. Sí. Uno, tres. Uno, tres. Uno, tres, uno, tres. Tres. Bien. Qué bien. No había que juntarlas, pero sí había que juntarlas. Jajaja. Oh, my God. Oh, sí. Acá se pone linda. Hey, wait. What's going on? Where is everybody? Those weird ones? No parece que sea muy amigable igual. Es Andrew. Jajaja. 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 Otro sueño Tal vez Obviamente Solo escapó Si No tenemos nada que nos indique la vida, no? No No sé ¿Dónde habla con el viejo? A ver, mapa El tercer Segundo piso Ajá Ahí hay escaleras a la vuelta No, o un baño ¿No ascensor? No, no ascensor Vamos a ver si junco Ahí está Ahí está Hay que sumarlo primero por lógica Sí Sí, y ahora Se ve solo Acá Calculando que está subiendo, no? Sí ¿Cómo estamos de bala? No sé cómo se recarga acá No, no No Oh No sé La radio cayó No 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 Se son Se dan Es justa Ni siquiera un niño podría creer en esto. Ellos están tranques bien los ellos. Si. Yo que vos no me quedo contra una pared en un lugar donde no hay reja. Ah, si vos no me tiran. Esa baldosa está rota. Pero no, pero no. Bueno, yo escucho ruido. Yo también. Por acá, uno de estos botones. Me hacía mirar para todo el lado. No recuerdo cuál. Ay, pará. Qué hijo de tío. Qué hijo de tío. Inventario, inventario. Por la duda, vamos con el E. Ah, no, la pelea. No me deja. No me deja, si. Un vaso. Ay. ¿En serio? Ah, ahora sí. Eh, aquí. ¿Dónde están las dudas? A ver esto. Interruptor. Ajustar volumen. No. 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 Ahí lo prendeiro para... Examinado. Sí. Está rota. Sí, pero está rota. Entonces vamos a jalar un poco más. Un poco más alto, boludo. Creo que de algo nos va a servir. No, no, no. Alto de espalda no. Menos de lo normal, boludo. Menos. Sí. Por ahí. Por la. Ahora yo quiero ver dónde están las bebidas. Suministros, eh. Una de estas es muy nutritiva y nos llevará por lo menos a recuperar un poco las otras. Sí. Veinte balas tenemos, y cuatro carnes eran. Sí. Qué mierda ese ruido, miren. No, pa. Pa, ¿dónde habrá que ir? Estamos en el primer piso. Bajamos. Sí, pero ahora acordate, estamos en el primer piso hecho pesadilla. Sí. No, esto no es. Mijito, ¿usted no tiene... ...un poco menos de ruido de su moto, o...? Mirá, me crees en un malzazo. Se ve que pa' acá no hay ni... Esa es... Pa' adelante, casillo. De esa vuelta, este seguro que es un bicho, barro. Sí. De esa vuelta está abierto. Sí. Con las puertas que menos se ven, son las que están abiertas. Sí. Bueno, ahí hay unas bebidas, creo. Sí. Sí. Ahí hay eso, y... Sí. Se puede guardar allí en el símbolo, ¿no? Sí. 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 Ahí. Ahí. Sí. 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 De dieciséis minutos... Bueno, gente, hasta que llegue la parte 1, nos vemos en la parte 2, que no sé cuándo será. Creo que será más contra de lo que esperan, eh. Ja ja. Chau